Youtuberos, por lo general, las tijeras de cortar pelo, cortar género o de cortar papeles, en el tiempo van perdiendo el filo y es muy fácil de volver a recuperar el filo usando unas simples herramientas, como un tornillo mecánico pequeño, que lo venden en cualquier tienda de herramientas. Sobre el tornillo mecánico ponemos un taladro eléctrico al que le vamos a agregar un portalijas que contiene una base de velcro, ahora sobre la base de goma ponemos una lija redonda que ya viene con el velcro integrado. Recuerde, estos implementos los podemos encontrar en cualquier ferretería de ciudad y son económicos. Sobre las tijeras tenemos que poner una pequeña inclinación hacia afuera, echamos a andar el taladro en donde la lija va girando al contrario del filo de la hoja de las tijeras, siempre ponemos una luz de presión constante. Cuando vemos que la hoja de las tijeras está totalmente pulida, cambiamos a la otra hoja de tijera y con la misma inclinación vamos puliendo hasta asegurarnos que la hoja esté pulida completamente para asegurarnos que vamos a tener un corte de tijera totalmente seguro. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner lubricante a los ventiladores del computador y este link para aprender cómo reparar error de ventilador CPU al iniciar la computadora y este link para aprender cómo espiar de lejos con una cámara sin que te descubran y este link para aprender cómo poner los cables de la partida del computador.